La tormenta tropical Harvey ha cumplido con su amenaza destructiva causando inundaciones sin precedentes en el sureste de Texas, en Estados Unidos, que en el caso del área metropolitana de Houston ha llegado a más de un metro de acumulación de agua. Calificado como terrible y devastador, el paso de Harvey por la pequeña ciudad de Rockport, la primera de Estados Unidos en recibir el huracán, dejó postes caídos, coches hundidos y casas destrozadas. Todo como una ciudad fantasma en donde solo periodistas y servicios de emergencia deambulan. En ciudades como Houston, el huracán ha perdido intensidad y ha dado paso a una tormenta que ha causado catastróficas inundaciones, donde decenas de helicópteros y lanchas tratan de abrirse paso entre las aguas para rescatar a quienes han quedado atrapados. Para ofrecer refugio a los afectados, la Cruz Roja ha abierto 35 albergues en Texas y Louisiana, estado que también sufre los efectos de la tormenta. El Centro Meteorológico señaló que el ojo del ciclón se halla a 35 kilómetros al noreste de Victoria, Texas, estado en donde de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense ha dejado al menos cinco víctimas mortales y decenas de heridos. La situación catastrófica que ha producido el fenómeno natural ha motivado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a viajar el martes al estado de Texas para evaluar los daños causados por Harvey, la primera catástrofe natural que enfrenta durante su mandato.